Chorro mami, beat sin guardar, dímelo, vivo y en directo para ti Si entro a la cabina será mejor que lo pienses, esto me sale solo, me atrapó desde los trece Que guarden su pencil, no queden como imbécil, tengo más historias que por la ciudad un taxi Rompo la matrix cuando lanzamos botella, hablando de la calle y como me olvidé de ella La vida casi estrella pero lo volví canciones, que dejaron mil heridas, mil bebidas, mil amores He cambiado los dolores por el signo de los dólares, me corté las alas pero bueno sé que volaré Ahora ya es distinto, la angosta con vino tinto, paquitas en la bolsa, alguna medusa en el cinto Mi plan tamaño quincón, varias me traen de rinto, se acaban las flores al charro en cortole timbro Vine a darles problemas cuando me enciendan el micro, me preocupa más el tic tac que la opinión de un tic tac Con flotas los dos miles, pa' que te son gilas, que tiramos verso en tu perro misiles Pa' alcanzar los miles, que paga la cuenta, mascaron los textiles, arriba de cuarenta Quiero follar, quiero follar, volver a sentir, a estallar, si no te veo más, quiero extrañar Prepara lo que llegué a dañar, encontré las ganas que perdí por ganar de más Un deportivo y una ruca elegante, mente de jefe con hambre de principiante No se me olvida lo que era insignificante, yo no me acuerdo en qué gasté porque es bastante Dile, que ya no es como en los dos miles, la misma moda pero era con días miles Queríamos vivir la movie a lo más miles, y ahora ya no me llama más el dealer Dile, ya no es como en los dos miles, soy el mismo pero con miles O te la inventas, o te la vives, o me la cuentas, o te la escriben Que no sé cuándo va a empezar, la fama me quiere besar Quiero perderme en algún lugar, yo nunca te pude alcanzar Que no sé cuándo va a empezar, la fama me quiere besar Quiero perderme en algún lugar, yo nunca te pude alcanzar Un flot de los dos miles, pa' que tú son gilas, que tira a mover, son tu perro misiles Pa' alcanzar los miles, que paga la cuenta, más caro los textiles, arriba de cuarenta Quiero follar, quiero follar, volver a sentir estallar Si no te veo más, quiero extrañarte, prepara lo que llegué a dañar Encontré las ganas que perdí por ganar de más Gracias Gracias